Sí, os doy la bienvenida al Tutor de Revés, el evento en directo en el que os contaremos desde una perspectiva diferente las labores que estamos realizando desde el área de formación en red y redes sociales. Para ello contamos con unos participantes muy especiales que os voy a presentar ahora mismo. En primer lugar tenemos a una profesional con una amplia trayectoria que seguramente ya conocéis, se trata de María Jesús García. Bienvenida María Jesús y gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias a vosotros por invitarme a este evento que forma parte de vuestra formación como becarios en el INTE. Tenemos que decir que es parte del curso tutorizado en línea sobre cómo ejercer la tutoría en red que estáis haciendo y que va a terminar, si no me equivoco, el próximo 31 de octubre. Como parte de ese curso, de acción formativa, habéis organizado espontáneamente esto y la verdad es que para mí es un gustazo poder estar con vosotros esta tarde y os agradezco mucho la invitación. Muchísimas gracias María Jesús. Seguimos con otra tutora estrella que tenemos aquí con nosotros, se trata de Belén Rojas, que es tutora de formación en el INTEF. Actualmente es la tutora encargada de llevar el curso de tutores para la formación en red. Muchas gracias Belén por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por la organización del evento, pero en su totalidad, por la difusión que había hecho y por los resultados que seguro que va a tener y por supuesto por dejarme estar aquí con vosotros, que lo voy a disfrutar y mucho. Y ahora para también incluir el aspecto técnico, tenemos con nosotros también a Alejandro González, técnico en e-learning, que también está trabajando con nosotros en el área de formación en red y redes sociales. Bienvenido Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti Antonio por invitarme a este evento, es un placer estar con vosotros y estoy maravillado de lo que habéis hecho en este curso y bueno, pues estaré encantado de colaborar en este evento, es lo que necesitéis. Muchas gracias Alejandro. También tenemos con nosotros a las alumnas del curso, para que den su perspectiva como usuaria. Tenemos en primer lugar a Noelia San Diego, Hola, buenas tardes, es un placer estar aquí acompañada de tantos grandes profesionales y esperemos que salga bien. También tenemos con nosotros a Begoña Ortega, bienvenida Begoña. Hola, encantada también de poder compartir este ratito de charla con vosotros, que seguro que vamos a disfrutar y que vamos a aprender cosas muy interesantes hoy. Además no podemos olvidar al resto del equipo que tenemos tras las cámaras. Tenemos con nosotros a Isabel Holtal, como curadora de contenido. Gracias Toni, encantada estar. Y en la sala también con nosotros contamos con Daniel Jurado y Miguel Pérez, como dinamizadores de las redes sociales y como moderadores auxiliares. Buenas. Buenas. Desde aquí vamos a dinamizar y desde aquí vamos a organizar. Muy bien, os recordamos que podéis seguirnos en las redes y hacernos llegar vuestras preguntas a través de Twitter, bajo el hashtag Tutor del Revés y también a través del evento de Facebook con este mismo nombre o bien a través del chat que encontraréis en esta emisión de YouTube. ¿De acuerdo? Bueno, empezamos el debate con una ronda rápida de preguntas, comenzando con María Jesús. María Jesús, la pregunta es esta. ¿Cómo es el día a día de la jefa del área de formación en redes y redes sociales? Y una segunda más. ¿Brevemente nos podrías mostrar la oferta formativa que tiene el área? Muy bien, gracias. Gracias a ti, Andorio. Pues el día a día de un jefe de área de formación en redes, bueno, de esta jefa de área de formación en redes, no sé cómo será, es muy entretenido. Es muy divertido trabajar en el INTE, o al menos a mí me lo parece. No tenemos ni un minuto para aburrirnos. Es un trabajo que te da muchísimas oportunidades de desarrollo profesional muy interesantes. Básicamente lo que yo procuro hacer es velar por que todo funcione lo más fluidamente posible en el área de formación en redes y redes sociales. También tengo que decir que tengo la enorme suerte de contar con un equipo de asesores técnicos docentes y con vosotros que sois becarios, Antonio que ha hecho las presentaciones, Alex que es nuestro técnico y learning como lo ha presentado Antonio y Begoña, que tengo la suerte de contar con ellos que me apoyan en todo y hacen que el trabajo sea muy fácil. Nosotros en el área de formación en redes y redes sociales básicamente tenemos una oferta formativa en línea, totalmente en línea. Tenemos alguna iniciativa blended pero el 100% podríamos decir 99,99% de la oferta formativa es en línea y la dividimos en tres modalidades diferentes. Tenemos una línea de cursos tutorizados en línea que realizamos en la plataforma formación.educalab.es. Es una formación oficial, reglada, que emite una certificación en horas al final y se convoca a través de una única convocatoria en el boletín oficial del Estado, normalmente suele salir en el mes de diciembre y está dividida en dos ediciones. Una primera edición que se lleva a cabo de marzo a mayo normalmente, todos los cursos tienen unos dos meses de duración, se certifican entre 60 y 70 horas dependiendo del curso y luego una segunda edición que va en el último trimestre del año, de septiembre a noviembre, que es en la que estamos ahora. Y como os digo, esos cursos al final se emite un certificado en horas que se registra en el registro de formación permanente del profesorado. Aparte de esta formación, diríamos, reglada o formal, tenemos otras dos modalidades de formación más informales y esas tienen un lanzamiento continuo. Las lanzamos de manera continua prácticamente todos los meses, tenemos dos, tres, cuatro acciones formativas de esa modalidad y es una modalidad abierta, masiva y en línea. Son los famosos MOOCs, los cursos abiertos, masivos y en línea del INTEF, los desarrollamos en una plataforma abierta. Están normalmente enfocados a docentes, pero cualquier persona interesada en la temática puede inscribirse porque el registro es libre y abierto, por eso son cursos abiertos. Vienen durando unas seis semanas de media y vamos lanzándolos de una manera más o menos encabalgada. Y después tenemos los que llamamos hermanos pequeños de los MOOC, que son los NUCs con N, que son nanoexperiencias de aprendizaje también abiertas, también masivas y también en línea. Y esas son más cortitas, solo tienen un esfuerzo estimado de 180 minutos y están encaminadas a alcanzar un único objetivo, trabajar una única competencia de una de las áreas del marco de competencia digital docente del INTEF y evidenciar ese aprendizaje a través de un producto digital tangible y agregado en web en un porfolio. También los MOOCs van encaminados a alcanzar una serie de objetivos que sean evidenciables en porfolios. Y básicamente esas son las tres modalidades de oferta que tenemos ahora en formación en red. Y en redes sociales lo que hacemos es dinamizar todas las cuentas que hay en la política de comunicación social del INTEF, que son fundamentalmente Twitter, Facebook, Pinterest y Slideshare. Esos son los canales que tenemos. Muchas gracias María Jesús. Espero que el público se haya quedado muy atento viendo todo y no perdáis la oportunidad de entrar en MOOC.educalab.es para entrar en los cursos masivos abiertos y en línea y también los MOOC.educalab.es para las nanoexperiencias. Seguimos con Belén. En este mismo sentido vamos a hacer una pregunta de cómo estudiaría como tutora del INTEF y en qué consiste tu trabajo como tutora. Bueno, mi día a día como tutora del INTEF es intenso. Eso en primer lugar. Principalmente porque lo alterno con mi trabajo principal. Así me gusta llamarlo porque es el que ocupa más horas de mi día. Aunque al final si recopilo las horas que dedico a la tutoría en red podemos equipar más o menos los tiempos. Pero sí que yo tengo mi trabajo normal, constante a lo largo de todo el año y lo que pasa es que como la tutoría en red no la concibo como un trabajo en sí, sino como una actividad que realmente me da, bueno, mi trabajo también me da satisfacción, pero es una actividad totalmente diferente que me proporciona mucha satisfacción. Entonces no lo veo como una carga. Entonces me organizo, me organizo muy bien. Eso es una de mis principales competencias y creo que debe tenerla todo tutor en red. Me organizo de tal manera que me levanto temprano, no me acuesto demasiado tarde, eso es verdad, necesito mil horas de sueño y tengo todo mi proceso de seguimiento de los alumnos al día y sé las horas que le tengo que dedicar a cada curso y lo tengo todo clarísimo. Entonces sí que es verdad que organizándome puedo conseguirlo. Y bueno, pues en general es que lo disfruto tanto que no me supone ninguna carga. No entro con activo a la plataforma ni con cansancio y diciendo ¡Buah! Tengo 18.000 tareas que corregir. No, en absoluto. Me encanta, me encanta hacerlo. Muchas gracias, Belén. Damos fe de ello, que eres una doctora que está dándolo todo y nos está apoyando muchísimo. Aprendemos mucho contigo y estamos encantados de tener esta experiencia contigo. Gracias. Seguimos con Alejandro. Una parte fundamental de todas estas plataformas que estamos utilizando para el aprendizaje en línea son el aspecto técnico. Alejandro, ¿qué indicaciones hay que tener en cuenta para seleccionar algunas de estas plataformas? Y nos hemos dado cuenta que en el Intef trabajamos básicamente con Moodle y con Open edX porque hemos elegido estas plataformas, qué ventajas tiene y qué inconvenientes, porque le pueden interesar a nuestros espectadores. Gracias. Gracias, Antonio. Pues la verdad que la pregunta es bastante interesante y no es sencilla de responder, en el sentido de que, bueno, tanto Moodle como Open edX son gestores de contenido, que los dos son buenos, pero en función de qué tipo de curso vamos a sacar, se puede decantar la balanza por uno o por otro. Hay que tener en cuenta que Moodle tiene un abanico de configuraciones extensísimo y eso lo hace un candidato maravilloso para un tipo de curso en el que hay que controlar, digamos, grupo de alumnos que gestiona un tutor o grupos o lo que sería el análogo a las clases en el instituto. Digamos que tiene configuraciones para la gestión del alumno que van mucho más al detalle que, por ejemplo, Open edX, que nació, como sabéis, de la empresa edX, de la plataforma edX, que liberó su código y dejó al público que lo requiriera ese gestor de contenidos. Pero es un programa, al fin y al cabo es un programa, que fue un programa informático cuyo objetivo era MOOCs, que es un curso con unas características peculiares en el que, al ser tan masivo, no es tan necesario, al menos en la mayor parte de los casos o en buena parte de ellos, el tener que controlar detalles a nivel de alumno o de grupo de alumnos. Eso, digamos, en cuanto a la, llamémoslo, administración o secretaría académica, además de eso, de cara a las actividades, en función de lo que queramos, también podemos decantar la balanza a un CMS, a un gestor de contenidos u otro. Por ejemplo, Moodle tiene un abanico de actividades también bastante desarrollado y con cierto rodaje, al fin y al cabo Moodle lleva más de, yo creo que ya más de 10 años en el mundillo, ¿no? Y, bueno, con Moodle se pueden realizar talleres, que estoy seguro que como parte del curso tendréis alguno. se pueden realizar cuestionarios, se puede realizar una serie de actividades que no tienen una traducción exacta en edX, en Open edX, que se, digamos que lo más habitual que se encuentra uno con cursos que crea en edX, a no ser que lo lleve a herramientas externas, es las videoclases con pequeñas actividades relacionadas. Moodle, digamos que ha ido, que la filosofía de trabajo con esta plataforma es algo distinta, pero volviendo a tu pregunta original, que ya veo que me estoy yendo por las ramas, a la hora de elegir uno u otro, yo primero miraría qué es lo que quiero. Si yo necesito un curso para un número, es decir, ¿cuántos alumnos voy a tener? Eso ya va a ser un factor, un dato, exactamente, gracias, para inclinar la balanza, porque Moodle empieza a funcionar peor a medida que crece el número de alumnos y edX, al haber nacido del mundillo de los MOOC, tiene una arquitectura a priori más escalable, más adaptable a un número extenso de alumnos. Así que, bueno, estoy haciendo un poco evasiva, pero te diré que para responder con mayor precisión a tu pregunta, pues esa pregunta habría que desarrollarla, porque claro, podría variar mucho la respuesta en función de qué cursos tuvieras en mente. Muchas gracias Alejandro, no te preocupes que para eso tenemos a los espectadores en Twitter, que nos lancen sus preguntas, si no os han quedado algo claro, pues Alejandro estará aquí y nosotros también tendremos el gusto de responderos. Seguimos en relación a la plataforma y a los cursos que estamos realizando y no cabía otra cosa que esperar que preguntarle a las usuarias, a los compañeros que tenemos con nosotros. Empezamos con Noelia y queríamos decirle, ¿cuál está siendo tu experiencia dentro del curso de formación para tutores en red? Pues personalmente está siendo una muy buena experiencia, porque hasta ahora nunca había trabajado realmente cursos intensos por la plataforma Moodle y estoy aprendiendo mucho de la tutoría en red. Así pues, como ha comentado Alex, además Moodle tiene una visualización muy clara y además es intuitiva. Y los cursos se dividen en diferentes bloques, así como también ellos mismos se dividen en contenidos y en tareas. Además, en cada uno de los bloques aparece un foro específico, de manera que permite la comunicación entre los compañeros, así como también con los tutores. Y además de ello, tenemos también una mensajería interna, la cual se debe usar únicamente para tratar temas de índole personal. Y en cuanto a los periodos de entrega de las tareas, el tutor intenta amoldarse al máximo a las necesidades temporales de cada uno de los alumnos en función de su caso concreto. ¿Y qué más puedo decir? Pues que tenemos también un libro de calificaciones en que el tutor especifica cada una de las valoraciones con su justificación y aprovecha siempre en todo momento para motivarnos con cualquier ayuda, con cualquier duda que tengamos. Y finalmente, comentar que contamos con una cafetería, la cual sirve para compartir aquellos intereses con el tutor y con nuestros compañeros, que nos sirven, por ejemplo, para compartir a nivel de aficiones, gustos, no es específicamente necesario compartir temas relacionados con el curso. Así pues, nos permite socializar con los compañeros y conocernos un poco más, cosa que a lo mejor hay gente que piensa que con los cursos tutorizados no se consigue tratar realmente con los compañeros. Y no es verdad. Con la cafetería o a través de los foros de cada uno de los bloques, se puede, la verdad, conocer a todos tus compañeros. Y en principio, hasta aquí. Una explicación muy completa. Muchas gracias, Noelia. Bueno, volvamos a la tutora. Belén, te lanzamos una pregunta esta vez para preguntarte una pregunta muy concretita. ¿Estás preparado cualquier profesor para ser tutor en línea o necesitas algunas características especiales? Muchas gracias. Qué buena pregunta, Antonio. A ver, sí, creo que cualquier profesor puede ser tutor en red, pero al mismo tiempo no y ahora viene la explicación. A ver, es cierto que para ser tutor en red hay que tener una gran variedad de competencias. Pero es que creo que son competencias que todo ciudadano en el siglo XXI tiene que tener. Pero sí que es cierto que para ser tutor en red hay que ir un pasito más allá. ¿Y en qué? Pues, por ejemplo, para mí es clave la capacidad para saber comunicarse en línea. Eso me parece absolutamente clave. Porque un tutor en red puede tener una competencia técnica bastante elevada que tiene que tenerla, no elevadísima, no hace falta. Pero sí conoce la plataforma, conoce las herramientas de gestión, de todo lo que hay presente en el curso. Pero sí que es cierto que necesita una comunicación en línea clara, expresiva, motivadora, que retroalimente de manera formativa. Eso me parece absolutamente importante. Yo cada vez que abro vuestro libro de calificaciones, que no es por yo, pero sí que es verdad que me gusta que los libros de calificaciones estén nutridos, nutridos de comentarios, de propuestas de mejora. Y me parece eso clave, la comunicación en línea. Aparte, por supuesto, de diversas competencias que ya digo que no hace falta ser un experto absoluto, pero bueno, hay que saber crear contenidos digitales. Hay que saber compartirlos, difundirlos y, bueno, muchísimas cosas más. Si es que aquí me puedo extender, vamos, lo que no está escrito. Pero me voy a ceñir, me voy a ceñir. La conclusión es que sí, por supuesto, pero sí que es verdad que tiene que tener ese contenido de buen comunicador. Muchas gracias, Belén. Un buen tutor tiene que tener buena razón y buen corazón, ¿no? Es un factor importante a tener en cuenta, buena comunicación también. En este sentido, lanzamos otra pregunta a María Jesús. Nos ha hablado de la formación, de la figura de la tutoría, Belén. Pues a ti te preguntamos, ¿cómo se puede ser tutor en los diferentes tipos de formación en el Intef? Es una buena pregunta, como ha dicho Belén. Bueno, al tener tres modalidades de formación en línea diferentes, los roles de esos tutores son diferentes. La primera modalidad en línea, la de los cursos tutorizados en línea que sacamos en el BOE, una vez al año, la formal. La manera de acceder a ser tutor en línea viene especificada en la propia convocatoria del Boletín Oficial del Estado. Ahí es donde describimos quién puede acceder a esta tutoría en línea. Lo primero que hay que tener como condición para poder acceder es haber hecho un curso nuestro. Un curso dentro de la convocatoria BOE, que nosotros llamamos. Y después es necesario también haber completado con éxito un curso sobre tutoría en línea, muy similar, por no decir idéntico, al que estáis haciendo ahora mismo vosotros como becarios y que estáis a punto ya de terminar. Esas son las dos condiciones para poder entrar en la bolsa de tutores de los cursos formales de los que certificamos en BOE. Tenemos ahora mismo una bolsa de personas preparadas para ser tutores en línea de unos 1.200. Hay 1.200 personas que no solamente es que hayan hecho un curso tutorizado con nosotros, sino que han hecho el curso de tutores en red porque quieren formar parte de esa bolsa. Con lo cual tenemos las necesidades bastante cubiertas en ese sentido. Y tengo que agradecer desde aquí, desde luego, a todos los tutores, no solamente de esta edición, sino de ediciones pasadas y los que regularmente colaboran con nosotros en esta labor. Porque sin ellos sería imposible lanzar el catálogo de cursos tutorizados que tenemos tan amplio y que además estamos ampliando. Las otras dos modalidades de formación, que son los MOOCs y los MOOCs, no tienen tutores al uso, sino que lo que tienen es un equipo de dinamización. Los MOOCs tienen un equipo de dinamización normalmente formado por tres personas. Una persona que coordina ese equipo y otra persona que se encarga de hacer tareas de facilitación, facilitador que llamamos. Y luego una tercera persona que se encarga de curación de contenidos, visibilizar los productos más destacados que van realizando los participantes. Y en los MOOCs, como son más pequeñitos, pues solo necesitan una persona que hace las veces de facilitador y curador. Las competencias que tienen que tener estas personas, dinamizadores, tutores, curadores, facilitadores, son muy similares y creo que Belén las ha resumido perfectamente. Esa capacidad de comunicación en línea es muy importante, esa capacidad para motivar, para animar a los participantes a seguir, además de, por supuesto, ser expertos en la materia o conocer el tema del que se está hablando. Esas son básicamente las funciones y el tipo de personas que buscamos. Muchas gracias María Jesús. Yo creo que Belén quiere decir algo al respecto. Belén, cuando quieras. Sí, disculpa. María Jesús, corrígeme si me equivoco. Pero yo creo, para acceder a la tutoría de los cursos del INTEF, has dicho que una de las condiciones es haber realizado el curso sobre tutoría en Red, en este en el que estamos ahora mismo. Pero para acceder a él, al mismo tiempo, hay que haber hecho otro curso del INTEF, ¿cierto? O sea, el requisito para acceder al curso de tutoría en Red hay que haber hecho otro curso del INTEF previamente. Sí, bueno, cada convocatoria de BOE intentamos mejorar un poquito y facilitar también el acceso a muchas personas que sabemos que quieren colaborar con nosotros. Pero sí, antes de poder hacer el curso de tutores en Red, previamente uno tiene que haber participado y superado un curso tutorizado en línea. Gracias. Bueno, pues parece que empiezan a llegar las preguntas de Twitter y muchas gracias por interactuar con nosotros. Voy a lanzar un par de preguntas que van relacionadas con la parte técnica. Yo creo que Alex va a saber dar respuesta o, bueno, lo puede intentar y nosotros le echamos una mano si no podemos. ¿Ok? La primera pregunta es de Maica García, que nos da la enhorabuena por el evento y nos pregunta, ¿qué es más accesible? OpenEDX o Moodle? Me parece una pregunta bastante buena y yo mismo he estado intentando averiguar la respuesta, lo cual ya da cuenta de que no sé la respuesta totalmente, pero sí puedo decir algunos datos que pueden servir para decidir. A ver, Moodle es el estándar de facto, lleva como 10 años en recorrido y se utiliza bastante en Norteamérica, que en el mundo del e-learning exige en cierta medida que se cumplan leyes de accesibilidad. Eso por un lado. Luego, OpenEDX, mejor dicho, es mucho más reciente y esto estoy tirando de memoria, me vas a disculpar, pero la última vez que mire el roadmap o el itinerario de actualizaciones de OpenEDX, había varios puntos acerca de la accesibilidad y en base a esto me atrevería a responder que Moodle es más accesible que OpenEDX. Pero lamentablemente mi respuesta no puede ser definitiva, tendría que investigarlo y te lo agradezco porque lo investigaré, es un tema que me interesa. Muchas gracias, Alejandro. Yo creo que vas más o menos encaminado en esa dirección. Comprobando contigo con los testeos que hacemos en ambas plataformas, nos damos cuenta de que tenemos problemas para accesibilidad. Tenemos que hacer no solo la documentación, todo el contenido que va dentro de ella, preocuparnos de que sea accesible, sino que también la plataforma tiene que tener ese avance a nivel técnico que no llevan tres o cuatro personas, sino un equipo bastante grande detrás y esos cambios van a llevar un tiempo considerable, pero seguimos avanzando en ello. En relación a esto mismo también, nos preguntan que Joaquín Hernández Ramírez nos pregunta si tenemos previsto actualizar la versión de Moodle actual y a qué versión. Alejandro. Bueno, pues me consta que sí y estamos en, digamos, en el proceso. Ahora mismo tenemos la Moodle 2.6, pero ya estamos pensando en maneras de implementar, quizá no la 3.1 que entiendo que es la última, pero sí alguna más actual. No sé si María Jesús quería añadir algo. Bueno, lo primero es saludar a Joaquín porque nos conocemos desde hace mucho tiempo, ya que Joaquín también pasó por esta tesitura y también fue becario estrella. Así que me alegra que sigas por ahí siguiendo los eventos en directo, Joaquín. Y sí, tenemos pensado actualizar a la 3. Estamos barajando entre 3.0 y 3.1. Yo creo que por prudencia iremos a la 3.0. Llevamos testeando casi un año. Pensad que nosotros damos albergue, por decirlo de alguna manera, damos cabida a más de 10.000 profesores, alrededor de 10.000, no más, pero alrededor de 10.000 se forman con nosotros en Moodle, en formación.educala.es. Entonces, antes de cambiar a una versión mucho más moderna de un LMS, tenemos que pensarlo muy bien, ser muy prudentes, ver qué beneficios tiene un cambio y qué desventajas tiene un cambio así. Pero después de unos cuantos meses testeando, yo creo que en 2017 saldremos ya con una versión 3.0. Muchas gracias por tu respuesta, María Jesús. Estaremos todos muy atentos, nosotros detrás y vosotros delante para ver el trabajo y el resultado de la plataforma Moodle. Ahora lanzamos otra pregunta, María Jesús. Cambiamos de tercio. Pasamos de formación en Moodle a la formación en MOOC y en NUC. Una pregunta muy concreta. ¿Cuántas personas llevan esa formación? ¿Y cuál es su papel en la elección de temática, preparación de contenidos? No sé, cuéntanos. Gracias. Gracias a ti y gracias por las preguntas. Aunque parezca mentira, los que llevamos formación en redes y redes sociales en Intef, somos tres becarios que hay aquí, que son fundamentales para nosotros, dos jefes de servicio, Miguel Barrera, que lleva redes sociales y formación tutorizada, y Miguel Hernáez, que lleva toda la formación masiva y abierta, y la mochila de insignias digitales, que luego también hablaremos seguramente un poquito de ella, y cuatro asesores técnicos-docentes, que llevan todos los proyectos, y yo misma. Entonces, somos siete y tres, diez personas. Cuatro, diríamos, funcionarios, como ATDs, y luego tres becarios y los jefes y yo. ¿Quién elige todas las temáticas y demás? Pues no es algo que soñemos un día de noche y nos levantemos por la mañana diciendo, vamos a hacer un MOOC D. Intentamos escuchar, sobre todo, las peticiones de los participantes cuando terminan los cursos, sean de la modalidad que sean, para tratar también de dar un poco cobertura a esas necesidades formativas que ellos nos plantean. Somos el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado, y creemos que tenemos que escuchar a los docentes para poder formarlos realmente en lo que necesitan. Entonces, es una labor, como os digo, de escucha activa de lo que los docentes y los que se acercan por aprende.educada.es nos van diciendo, y también una labor de ver con qué personas podemos contar, porque nosotros reflexionamos, planificamos de año en año toda la formación, el catálogo de formación de 2017 está ya prácticamente cerrado, a principios de 2017 empezaremos a planificar el de 2018, y sobre todo también buscamos el apoyo de expertos, de gente que sepa de las materias y de aquellas temáticas que vayamos a lanzar en el catálogo anual, sea de la modalidad que sea. Muchas gracias, María Jesús. Pues seguimos avanzando y esta vez preguntamos a nuestras alumnas, Begoña y Noelia, y queríamos preguntaros, ¿qué ventajas y desventajas habéis encontrado al realizar el curso de formación de tutores o la formación en línea en general? ¿De acuerdo? Gracias. En este caso voy a comentar un poquito de los MOOCs y los NUCs, ya que estábamos hablando más concretamente de los MOOCs y los NUCs, que nos habíamos pasado un poco, y a ver, desde mi punto de vista, creo que los MOOCs y los NUCs tienen una ventaja clarísima, y es que te permiten estar totalmente actualizado continuamente en las nuevas tendencias e-learning, y de una forma muy sencilla, además permiten que te planifiques a tu ritmo, y quiero matizar que es muy importante y además de forma gratuita. Esto, al mismo tiempo, nos puede llevar a una desventaja, y es que cada uno tiene que planificar y tener en cuenta su ritmo de trabajo, así como también encontrar su propia motivación, cosa que va a depender de la forma, mejor dicho, de la capacidad de trabajo de cada persona, porque, claro, no vas a tener a alguien detrás de ti mandándote, ahora tienes que hacer esto, tal, sino que es una planificación a nivel individual y personal. Por otra parte, otra ventaja primordial es que existe un servicio técnico de manera que te puede dar apoyo en todo momento si necesitas, si tienes, mejor dicho, cualquier problema con la plataforma, con el MOOC, con el NUC, o con el curso tutorizado que estés realizando, y finalmente, además, también tienes cuentas con el apoyo desde las redes sociales, así como también de la comunidad desde Procomún, y siempre puedes compartir con la gente, con otros compañeros que estén realizando este MOOC o este NUC, tus dudas, o cualquier situación que estés teniendo en ese momento en el MOOC o en el NUC. Como estoy viendo que Begoña me quiere añadir algunas cosas, la paso. Bueno, sí, a lo que ya apuntaba Noelia, que poco más se puede decir, me gustaría apuntar, tal y como ya venía diciendo María Jesús, creo que los MOOCs y los NUCs, que es de lo que estamos hablando más en estos momentos, ofrecen una temática muy variada, lo que las hace interesantes no solo para los docentes, sino también para todo aquel que busque algún tipo de interés en lo que es la educación, y por ello puedes encontrar MOOCs que tratan tanto desde la gamificación en el aula, un MOOC que además se abrió ayer y al que todo el mundo se puede apuntar todavía, como el aprendizaje cooperativo, puedes realizar un NUC y aprender más sobre los tipos de licencias que no siempre sabemos manejar bien, y que llevan a confusión incluso a los propios docentes, y que eso luego también puede repercutir en el aula, porque no somos capaces de enseñarlo a los alumnos, mismamente yo creo que hasta que llegué aquí no era capaz de gestionar muy bien ese CC by SA, esas licencias, no lo tenía muy claro, además creo que juega a favor el hecho de que no solo los puedas realizar desde tu ordenador, sino que desde el propio móvil, desde la tablet, puedes conectarte, lo único que te exige es una conexión a internet, puedes cursar tanto MOOCs como NUCs, como cursos tutorizados desde cualquier punto, y un detalle que a mí me gusta especialmente es el hecho de que en estos MOOCs y en estos MOOCs se observe también una participación de, no solo de docentes españoles, sino de docentes de multitud de países, muchos de ellos de Latinoamérica y de Iberoamérica, que seguro que están siguiendo este evento en directo porque son muy fieles a la formación del INTES, y ellos te permiten en algunos casos colaborar con ellos a través de las tareas que te proponen en los propios cursos, como establecer un vínculo más estrecho e incluso por qué no poner en marcha proyectos con centros de otros países y no solo de propio. Genial, muchas gracias Begoña. Seguro que la gente está queriendo hacer muchísimas preguntas sobre el tema y, bueno, una pregunta que surge sobre estos cursos de formación que lanza María Jesús sería ¿Cómo se difunden estos cursos de formación? ¿Cuál es el proceso para que llegue a tanta gente y tengamos tantos usuarios? Muchas gracias María Jesús. Gracias a ti Antonio. Tenemos muchos usuarios, es verdad, tenemos ahora mismo casi 40.000 registrados en la plataforma MOOC.educala.es, en las dos conjuntamente, MOOC y NUC, y luego unos 10.000 como os comentaba en formación.educala.es. Los cursos tutorizados son de fácil difusión porque salen en el boletín oficial del Estado, se anuncian en la página web del Ministerio de Educación, la inscripción es a través de la sede electrónica y esos llegan, diríamos, a prácticamente todos los centros sostenidos con fondos públicos de niveles anteriores al universitario del territorio español que es a quien van dirigidos. Así y todo, pensad que solamente estamos llegando a un 10% de la población docente activa de este país. Llegamos a mucha más población docente activa en los MOOC y en los NUC porque al ser la inscripción abierta, como bien apuntaba Begoña, además tenemos un público muy fiel que es el público iberoamericano y un 30% de los usuarios que tenemos registrados ahora mismo, tanto en MOOC.educala.es como en NUC.educala.es, son iberoamericanos. La campaña que hacemos de difusión cada vez que lanzamos un paquete, ya sea de MOOCs o de NUCs, en este último trimestre del año 2016 y de cara a 2017, hemos evolucionado y en vez de lanzar MOOCs de manera independiente o difundir MOOCs de manera independiente o NUCs, estamos tratando de convertir la difusión en paquetes de tres, cuatro MOOCs, tres, cuatro NUCs que se acerquen por temática o por ejecución temporal y estamos abriendo inscripciones de varios MOOCs y NUCs a la vez, aunque no comiencen en el mismo día, como es el caso del MOOC de gamificación que os comentaba Begoña, que tenemos ahora en marcha, empezó hoy, pero abrió la inscripción hace un par de semanas y a la vez abrió la inscripción también de la tercera edición del MOOC eTwinning en abierto y a la vez de la primera edición de Coopera MOOC. Sin embargo, esta semana ha empezado gamificación, al final de semana empezará eTwinning y la semana que viene empezará aprendizaje cooperativo. Y hoy hemos abierto, hoy no, perdón, ayer, el lunes, hemos abierto la inscripción en cuatro MOOCs, dos reeditados y dos nuevos, pero que también abrirán progresivamente lo que es el comienzo. ¿Qué hacemos cada vez que lanzamos un paquetito de estos MOOCs o un paquetito de estos MOOCs? Difundimos a través de todos nuestros espacios sociales, de todas nuestras redes sociales, la cuenta de Twitter de EducaIntef, página de Facebook de Educalab, Twitter de Educalab, tenemos grupos de Facebook normalmente aparejados con cada MOOC o cada MOOC, también difundimos ahí, difundimos en Procomún, por supuesto, que es la red social del Ministerio de Educación, también enviamos las correspondientes circulares a las consejerías del exterior, publicamos los anuncios en los blogs, blog del Intef, fundamentalmente, en la página de Educalab y en todos los medios digitales que tenemos a nuestro alcance. Nos gustaría llegar, es uno de nuestros objetivos para 2017, aumentar el tanto por ciento de la población de docentes en activo a la que podamos llegar, hasta ahora solamente llegamos al 10%, es muy poco y sí que estamos explorando diferentes estrategias de publicidad, por llamarlo de alguna manera, o de difusión para poder llegar a aumentar un poquito ese tanto por ciento de los profesores a los que llegamos porque sabemos que hay muchos que no están en las redes y las redes sociales son nuestro mayor canal de difusión, pero tenemos que intentar llegar a los que no están en las redes. Un gran desafío que tenemos por delante, María Jesús. Pero bueno, seguimos trabajando en ello y seguro que hoy conseguimos a algunos usuarios más, seguro. Seguimos con Belén. Belén, tenemos una pregunta que nos lanza desde Twitter Marcela Ramírez. Ella quisiera saber si los tutores en red trabajan en equipo y de ser así, ¿con qué frecuencia están en contacto y para qué temas? Ay, qué bonita pregunta. Sí, por supuesto que trabajamos en equipo. De hecho, es una de las cosas más enriquecedoras que tiene, aparte del contacto directo con los alumnos, por supuesto, pero sí que es muy enriquecedor el contacto que se tiene con el resto de tutores, no solo del curso que se está tutorizando en cuestión, sino con el resto de tutores de otros cursos. Y es que en el INTEF, en el caso del INTEF, se dispone de un espacio de coordinación de manera paralela al desarrollo de los cursos, un espacio de coordinación que consta de un foro para cada uno de los cursos y en ese foro, pues nos juntamos todos los tutores del curso correspondiente acompañados de la figura de un coordinador o coordinadora más el asesor o asesora responsable del curso. Os puedo asegurar que las dudas que he llegado a tener a lo largo de todas las ediciones que he tutorizado, he conseguido resolverlas antes preguntando o indagando en esos foros de tutores sobre dudas previas planteadas por compañeros antes que mirar en la red o que buscar en cualquier manual. Es una maravilla. Y además, en momentos de desánimo, podríamos llamarlo, pero no es desánimo, simplemente avalanchas de tareas de cuando van a cerrar los bloques, que estamos todas las 2 de la mañana corrigiendo tareas. Eso es maravilloso. Mensajes directos a lo mejor de qué haces despierto. Y, bueno, es genial. Es maravilloso. Es que al final es una comunidad de aprendizaje auténtica. Y sí, sí, colaboramos y mucho. Y además es absolutamente necesario. Muchas gracias, Belén. Bueno, no te vamos a dejar descansar porque nos llega otra pregunta. Nos surge la duda de si es posible tutorizar diferentes cursos a la vez. Y basándote en tu experiencia, ¿qué ventajas y desventajas encuentra el uso de la formación en línea versus la presencial? Muchas gracias, Belén. Bueno, la primera pregunta es más sencilla de responder. Sí, sí se puede tutorizar dos cursos a la vez, durmiendo menos, por supuesto, pero sí, sí, en mi caso ahora mismo es la primera vez que lo hago. Estoy simultaneando el curso del INTEF con un curso del CRIF de la Comunidad de Madrid, que es sobre Moodle. Y sí, por supuesto, sí se puede. Pues en vez de un documento de seguimiento de los alumnos, pues dos, en vez de... Es así. Simplemente, como dije antes, es cuestión de organización. Sí. Y bueno, la segunda pregunta es tremenda. Sí, la de ventajas y desventajas del aprendizaje en línea. A ver, tengo que decir en primer lugar que yo no poseo experiencia de aula presencial, pero sí que llevo mucho tiempo trabajando en esto y conozco sus peculiaridades. Las peculiaridades de la enseñanza presencial. Sí que diré que la enseñanza en línea tiene muchísimas ventajas. De hecho, yo creo que solo le veo una desventaja, que lo voy a dejar para lo último. Primero, obviamente, lo bueno. La primera ventaja de la formación en red es que permite a los alumnos tener un aprendizaje rico, personalizado, motivador, que le haga conseguir las competencias que dije antes del siglo XXI y que le hagan conseguir un aprendizaje de tipo práctico. Y es que, fíjate, hace no mucho leí un informe del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea que me encantó porque, entre otras cosas, definía el aprendizaje no ya del futuro, sino el inmediato, el de ya. Yo creo que de memoria con los adjetivos que describían ese tipo de aprendizaje. Tenía que ser un aprendizaje conectado, social, agradable, relevante, personalizado, de confianza emocional, muy importante. Y, oye, ¿y por qué no certificado? Por supuesto. Así que, bueno, esa es una de las grandes ventajas. Y podría resaltar también, podría resaltar miles, pero la que voy a resaltar especialmente es la capacidad de trabajo en colaboración. A ver, el trabajo en colaboración también existe de manera presencial. Y, bueno, pues todos nos hemos reunido en el colegio, en la universidad, en casas de amigos y hemos hecho trabajo y cada uno se ha encargado de una parte y de otra. Y, al final, el resultado final ha sido, pues, un trabajo con diferentes piezas. Pero sí que creo que en el aprendizaje en línea se ha de dar, y se da, de hecho, fijaos vosotros, otro tipo de trabajo colaborativo. Un trabajo colaborativo en el que todos los integrantes del equipo participen de pleno en todas las fases del proceso. Y esto está bastante facilitado por la cantidad de herramientas que hay para la colaboración. Es increíble. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en esto, solamente disponíamos de wikis. Y a mí me parecía, bueno, la wiki, una cosa del otro mundo, como diría mi madre, que no creo que me esté viendo, como diría mi madre, le daba miedo. Y es verdad, esa capacidad de editar simultáneamente, esa capacidad de colaborar, pues, es que hoy día es increíble la variedad de herramientas que hay. Además, lo estamos viendo en nuestro propio curso, que los foros se convierten en auténticas herramientas de comunicación sincrónica, en auténticos chats. Entonces, me parece que esa es una de las grandes ventajas de la enseñanza en línea, la colaboración, el trabajo colaborativo. Y bueno, mucho más. ¡Ay, espera! La desventaja. Digo la desventaja, porque si no parece, sí tiene una. Sí tiene una, pero perfectamente puede paliarse. A ver, sí que es cierto que todos somos de nuestro padre y de nuestra madre, y sabemos que, bueno, pues, tal como somos, luego lo materializamos en un curso en red. A ver, sí que es cierto que si no tienes el acompañamiento de tu tutor, puedes sentirte un poquito solo, un poco solo. Y si encima no eres muy dispuesto a interactuar de manera social, pues, sí que es cierto que en un curso en formación en red se puede sentir uno solo, pero para eso está la figura del tutor y, por supuesto, el apoyo de los compañeros y la presencia de todas las herramientas disponibles. Y ya. A mí me gustaría añadir una cosita, si puede ser a lo que ha dicho Belén, con lo que estoy totalmente de acuerdo. Solamente un matiz en esta última desventaja que Belén describe como desventaja de sentirse solo. Yo creo que la formación en línea, sí que es verdad que todos nos hemos sentido solos alguna vez, sobre todo en los comienzos de la formación en línea, cuando era más bien aquella formación que llamábamos telemática o a distancia. Estoy hablando de hace décadas, bueno, no tantas, pero bueno, una sí. Desde luego estoy hablando del siglo pasado. Pero yo creo que ahora, precisamente con este tipo de espacios como el que tenemos hoy, Directo Intef, que es un nuevo proyecto, por cierto, del área de formación en redes y redes sociales, la gente que me esté viendo va a decir que he venido a vender mi libro, pues sí, he venido a vender mi libro. Tenemos un nuevo espacio dentro de aprende.educalab.es, al que hemos llamado en directo y que alberga todo este tipo de eventos en directo, en streaming, que intentan hacer la formación en línea un poco más humana. Entonces, el hecho de poder verle la cara a tu tutor en un evento como el de hoy, o el hecho de poder ver a tus compañeros de curso intercambiando experiencias en una mesa redonda en línea, creo que ponerle cara a la gente intenta compensar un poco esa soledad que en algún momento podríamos sentir en la formación en línea, pero que creo que tampoco es ya tanta la soledad que se siente en línea como fue, de hecho, hace 10, 15, 20 años. Muchas gracias, María Jesús. Bueno, en ese sentido, en los MOOC y en los NUC estamos, bueno, sobre todo en los MOOC estamos realizando tareas de evaluación entre pares. Nos ponemos en contacto al final con gente que no tendríamos la oportunidad de conocer, que ve nuestro trabajo, vemos sus porfolios, su trabajo realizado, al final podemos establecer relaciones que de otra manera no se hubieran llevado a cabo. O sea, yo lo veo muy positivo que, a pesar de que sea distancia, siempre podemos encontrar una manera de conectar con la otra persona. Y en este sentido lanzamos una pregunta para... Ah, bueno, Belén, ¿quiere añadir algo al respecto? Bueno, sí, no, solamente, a ver, en línea con lo que estabas diciendo, Antonio, es verdad que, bueno, pues una de las ventajas, otra ventaja y la principal de la formación en red, bueno, es la obvia desaparición de las limitaciones de espacio-temporales, se puede acceder en cualquier momento y desde cualquier lugar. Y sobre todo, y en línea con lo que decías, que permite juntar a un grupo muy heterogéneo de personas. Yo he visto cómo personas a las que he tutorizado se han llegado a conocer presencialmente y, bueno, han hecho una amistad estupenda. Así que sí, sí, es muy, muy, muy importante. Y que al final es verdad que es que la interacción en los cursos, como decía María Jesús, en las nuevas modalidades, afortunadamente, de cursos de formación en red, la interacción ya no solo se realiza solo con los contenidos, solo con los materiales que se proporcionan, sino que, sobre todo, se da con todos los agentes implicados en el curso, incluso con gente externa al propio curso a través de, pues, por ejemplo, del lanzamiento de los hashtags que hay en cada curso. Gente que no está participando en el curso, directamente, pero que sí que lo hace. Sí que lo hace felicitando, difundiendo y agradeciendo los productos que se generan dentro del curso. Muchas gracias, Belén. Seguimos con las preguntas de Twitter. Esta vez tenemos dos preguntas, una para María Jesús y otra para Alex. Empezamos con María Jesús diciendo la pregunta de Íñigo Rodríguez, que nos dice, ¿hay una tendencia hacia los NUC por su practicidad, competencias específicas y menor tiempo de inversión? Pues, no lo sé si hay una tendencia, lo que sí sé es que nosotros empezamos en el verano de 2016 a lanzar esto porque nos parecía que podía ser una buena manera de mejorar la competencia digital de los docentes. Son cursos que tienen un esfuerzo estimado de tres horas. Entonces, son cortos y luego también con la idea de que cada NUC trabajase un área o una competencia del marco de competencia digital docente de INTES, de manera que pudiéramos en un futuro utilizarlos como si fueran piezas de Lego para unirlos y montar un MOOC quizá un poco más largo sobre un área concreta de competencia digital docente. Y la verdad es que a nosotros mismos nos sorprendió el éxito que tuvieron los cuatro primeros que lanzamos, que fue una fase piloto totalmente. Todos ellos superaron el millar de registrados, pero es que además el primero tuvo un 100% de personas que lo superaron. Después, obviamente, esa novedad va bajando. Pero ahora mismo, en estos cuatro que estamos lanzando hoy, que abrimos hoy, las inscripciones en la misma línea y el que hemos lanzado hace nada de dinamización de aula con Simbaloo, vemos que efectivamente sí que puede ser una tendencia progresiva. Quizá porque llevan muy poco tiempo, el esfuerzo, como os digo, son tres horas, y aprendes a hacer algo concreto y lo evidencias de una manera tangible y de una manera muy rápida. Entonces, sí que eres muy consciente de que en tres horas has adquirido una competencia. No digo que la hayas adquirido en una profundidad extrema, pero sí que te ha permitido aprender a hacer algo concreto y ves el resultado con mucha rapidez. Entonces, quizá en un mundo docente como en el que vivimos nosotros, que estamos todo el día con mucha prisa, con muchas programaciones que entregar, con muchas evaluaciones que hacer, con muchas, muchas, muchas cosas, pues algo que tú puedes hacer en cualquier momento en tres horas y que además si te inscribes, incluso aunque no lo termines, vas a tener ahí los materiales siempre a un golpe de un clic, vas a tenerlos ahí disponibles para ti, pues creo que es una gran ventaja. Y quizá ahí esté el éxito de estos que hemos lanzado. Muchas gracias, María Jesús. Seguimos con Alex. La pregunta es de Isabel Duarte, desde Twitter. Nos dice, he oído hablar de Excel Learning, pero aún no he podido trabajar demasiado con ello. ¿Mejor emplear plataforma Moodle o EDX? Bueno, gracias Isabel por tu pregunta. La verdad es que es relevante. Para el que no sepa, Excel Learning es una herramienta de autor a través de la cual podemos crear contenido. Contenido que luego típicamente iría en un curso e-learning, pero no necesariamente, también puede constituir una página web, más o menos. Vale, Excel Learning es un software de código libre, código abierto, perdón, que ahora mismo, digamos, sería uno de los hijos del Ministerio de Educación y en esta casa lo utilizamos ampliamente para desarrollar los contenidos que luego van a parar a los cursos, algunos de los cursos. Y sobre esta relación que planteas con o bien Moodle o bien OpenEDX, yo me aventuraría a decir que con las dos plataformas es compatible. Excel Learning respeta el estándar SCORM y el estándar IMS, por lo tanto, toda plataforma e-learning que lo respete, que si quiere ser seria, tiene que respetarlo, debería admitirte un curso elaborado bajo este estándar. Con Moodle no tienes ningún problema, porque digamos que tiene largo recorrido con paquetes SCORM y, bueno, digamos que viene como anillo al dedo. Con OpenEDX, el tema de alojar paquetes SCORM en OpenEDX, si bien lo permite a través del componente avanzado llamado LTI Consumer, yo creo que no es una cosa muy prioritaria para OpenEDX, en el sentido de que este software, como he mencionado de pasada antes, tiene otras preferencias, digamos, a la hora de presentar los contenidos, como es el formato vídeo clase, que es, bueno, incrustar un vídeo con sus subtítulos en el que se da la clase y luego se ponen preguntas o actividades o contenido adicional. Y, bueno, esto, si bien se puede hacer con un paquete SCORM o con un paquete IMS, que es lo que produce Excel Learning, se tiende a optar por esa vía. Por lo tanto, ya recopilando tu pregunta, yo si tuviera que usar Excel Learning lo llevaría más a Moodle. Muchas gracias, Alejandro. Seguimos y ahora cambiamos de tercio. Hemos hablado de la formación en MOOC, NUC y la formación en línea y ahora pasamos a hablar de la acreditación. Para ello, contamos con María Jesús, que seguro que nos puede ilustrar muchísimo con el tipo de acreditación, certificación o insignias que se consiguen en los cursos. Y la pregunta es, ¿podrías indicar cuáles son sus funciones y qué valor tienen para el enseñante en su currículum? Muchas gracias, María Jesús. Pues yo creo que todas tienen su valor. Cada una en su justa medida. El valor de un certificado en papel con horas para un funcionario está claro. Sexenios, obviamente, o para alguien que se vaya a presentar a unas oposiciones, formación inicial, pues te da puntos para esas oposiciones, concursos de traslados, etcétera, etcétera. El valor que tienen las insignias digitales a día de hoy son logros. Las insignias digitales reconocen que uno se ha molestado en tener un aprendizaje de una manera informal sin otra motivación más que la de aprender. Y lo único que reconocen ahora mismo es que tú como docente o como participante en un MOOC o en un NUC has concluido satisfactoriamente el plan de actividades del mismo, has alcanzado una serie de objetivos, has adquirido o desarrollado una serie de competencias y las has evidenciado en productos tangibles, pero no tienen oficialmente la misma validez que un papel. No sé si me estás preguntando cuál es mi opinión. Yo siempre la doy aunque no me la pregunten en este tema, porque yo considero que las insignias tienen que ser igual o más valiosas que un certificado en papel. De hecho, desde mi punto de vista, una insignia digital tiene mucho más valor en cuanto a qué demuestra de un docente. Porque un docente que se apunta a un MOOC por el mero hecho de aprender, sin importarle nada más que el mero hecho de aprender, creo que esa capacidad y esa competencia se la debe reconocer con mucho más valor que un papel. Que diga que has estado 70 horas delante de una silla haciendo un curso o asistiendo a una charla de 10 horas o todos sabemos lo que hemos hecho alguna vez en alguna charla presencial, sobre todo porque todos tenemos móviles y nos gustan mucho las redes sociales. Entonces, cuando nos aburrimos, tuiteamos o mandamos whatsapps o cosas así. Entonces, sí, el papelito me lo llevo. ¿Qué he aprendido? Pues igual nada. En un MOOC, ¿qué he aprendido? Seguro que muchas cosas. He generado conocimiento, compartido, he participado en comunidades profesionales de docentes, he colaborado. Entonces, para mí eso es mucho más valioso. Y lo que aspiramos es que algún día se reconozca de algún modo todas las competencias que reconoce las insignias digitales. Muchas gracias, María Jesús. Estamos todos por ello en la labor, realizando cursos en MOOC, NOOC, INTEF. Y, bueno, hablando también de... ¿Dejamos hablar a María Jesús? Además, está bastante clara que la gente se apunta a los MOOCs y a los NOOCs por la motivación que tienen por aprender y por el interés que tiene la temática, por una razón muy sencilla. Pensemos que en una convocatorial completo de cursos autorizados en línea que emiten un certificado que tiene un valor en horas, formamos a 10.000. Mientras que en un solo MOOC ya hemos tenido 20.000 personas inscritas. Y ahí no hay papel. Muy bien visto. Yo creo que Begoña tiene mucho que decir al respecto. Nos hace una pregunta. Hola, Íñigo Rodríguez. La pregunta es... A ver, que me pierdo un poco. ¿Cómo nos puede dar tu visión acerca de por qué animarías a realizar estos cursos, los MOOC y los NOOC, a nivel usuario? Gracias. Bueno, sinceramente creo que después de la intervención de María Jesús, poco más se puede hacer, poca apología más se puede hacer de las insignias. Yo sí que cuestionaría un poco ese aspecto de que no tengan otro conocimiento oficial. Para mí sí lo tiene. Una insignia no solo demuestra que, como dice María Jesús, has adquirido un conocimiento, has trabajado una destareza, un área de una competencia. Para mí una insignia es algo más que una imagen que tú puedas poner en tu blog, en el lateral, y llenar el blog entero de insignias. Esa insignia además va asociada a unos metadatos que demuestran que esa insignia la has ganado de forma digna y que no la puede tener cualquier persona. Yo no puedo cogerme una insignia de Noelia, una insignia de María Jesús. Yo tengo que haber sido capaz de ganar esa insignia. No obstante, y dejando un poco al lado ese tema de si tiene una validez oficial o no, yo animaría a los docentes y a los no docentes, que hay mucha gente interesada en la docencia que no necesariamente se dedican a impartirla. Les diría que se animaran a participar de los MOOCs y de los NUCs, porque sobre todo los docentes, pero las personas en general deben preocuparse por actualizarse, por estar al día de todo, y creo que a través de estos MOOCs y de estos NUCs puedes seguir con facilidad cuáles son las últimas tendencias, puedes aprender cosas muy interesantes. Yo mismamente consultando blogs en las actividades peer-to-peer, de compañeros que participan en los cursos, tomo ideas, digo, el día que esté en un aula, intentaré poner en marcha este proyecto o este otro, y creo que principalmente no tanto por ganar un certificado, sea en papel o sea una insignia, creo que más allá de ello, una persona, un docente en este caso, debe buscar el estar al día del todo, el renovarse morir, podríamos decir. Muchas gracias por tu aportación, Begoña. Bueno, seguimos con las preguntas de Twitter, y van en relación a lo que estamos hablando, hablamos de insignias, y como sabéis, las insignias no están en cualquier parte, sino que se almacenan en un lugar muy concreto, en la mochila de insignias. Nos pregunta Almudena Franqueira desde Twitter, ¿qué es Educalap Insignias? ¿Cómo encajan las insignias digitales en el desarrollo de la competencia digital docente? Yo creo que la más indicada para responder esto es María Jesús. María Jesús. Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a ver. Otro de los proyectos que tenemos en el área de formación en redes sociales es precisamente una mochila de insignias digitales, Educalap Insignias. Podéis acceder desde insignias.educalap.es. Ahora mismo esas insignias están aparejadas a los MOOC. Estamos emitiendo insignias, tenemos ambas plataformas conectadas, LDX de MOOC Intef, con la mochila de Educalap Insignias, y solamente estamos emitiendo insignias por este tipo de aprendizaje informal. Esta mochila la acabamos de reformar totalmente durante 2016, después del verano, hemos sacado la nueva mochila. Es una mochila abierta, una mochila social. Todas las insignias que los usuarios pueden almacenar y gestionar, desde ahí son insignias abiertas, compatibles con Mozilla Open Badges Backpack. Se pueden llevar a diferentes espacios digitales, como blogs, webs, se pueden compartir en redes, son compatibles con los certificados de LinkedIn. Y, como apuntaba Begoña, que ha estado muy implicada también en el proyecto, son insignias cocidas, tienen metadatos. Esos metadatos llevan por detrás esos logros que la persona que tiene la insignia ha conseguido, esas competencias. Y, además, tienen un identificador único y transparente, totalmente verificable, totalmente personal, que deja claro que la insignia es tuya, y de nadie más. Y deja claro en base a qué criterios te has ganado esa insignia y por qué. Estamos continuando con el desarrollo de la mochila y, de cara a 2017, lo que haremos será intentar la conexión bidireccional. Ahora mismo tenemos nuestra mochila totalmente compatible con OpenBudges, y son insignias totalmente abiertas. Y lo que intentaremos en el próximo desarrollo, que será en 2017, a principios de 2017, será conseguir que las otras mochilas abiertas también puedan traer sus insignias a la nuestra. Ahora mismo los usuarios almacenan las insignias que emite INTEF o que puede llegar a emitir cualquier otra institución. La plataforma técnicamente está preparada para que cualquier institución pueda darse de alta y emitir sus propias insignias y podamos exportar esas insignias, como os digo, a mochilas abiertas, como Mozilla OpenBudges Backpack u otras. Pero lo que queremos ahora es la otra dirección, que si yo tengo mis insignias almacenadas en mochila y proceden de cualquier acción formativa, también me las pueda traer a una mochila de insignias digitales abiertas segura, como es la de INTEF, porque es la mochila del Ministerio de Educación. Muchas gracias, María Jesús. Seguro que la gente empieza a entrar en la mochila. Para eso os denigio entrar en insignias.educalas.es y echar un vistazo, porque la interfaz visual es muy atractiva y seguro que os animáis a hacer un montón de cursos. Uno empieza y sigue y sigue y sigue haciendo y no para. Para ir cerrando ya un poco el debate, vamos a ir contestando algunas de las preguntas que nos han llegado a través de Twitter y que no se queden ahí en el tintero. Chema Muñoz Rosa nos lanza la pregunta que es, ¿alguna pista de los productos que nos vamos a encontrarnos en 2017? María Jesús. Sí, puedo, Chema, voy a leer hasta donde pueda leer, no lo voy a desvelar todo. Por ejemplo, acabamos de lanzar, como sabéis, Directo INTEF, que es el programa que vamos a tener, los programas que vamos a tener de eventos para educadores conectados en directo, como este, por ejemplo. Ahí vamos a intentar dar voz a los docentes para que conecten unos con otros en directo, intercambien sus buenas prácticas, sus experiencias. Intentaremos aunar un poco a aquellos docentes más avanzados y más expertos puedan enseñar, a aquellos que se inician en este mundillo. Ese es uno de los proyectos que ya está en marcha y que va a tener continuidad en 2017. Después, estamos ya trabajando en nuevas modalidades de formación para 2017. Son las que vamos a llamar EduPills, ya os doy la plumicia del nombre aquí, y van a ser unas pildoritas de autoformación solo para dispositivos móviles. Eso es algo con lo que estamos trabajando y vamos a lanzar en breve. Y luego vamos a lanzar una nueva modalidad de formación abierta, masiva y en línea, que va a ser A Tu Ritmo. Y también estamos trabajando en el porfolio de la competencia digital docente, que es un gran proyecto. Esperamos que en colaboración con las comunidades autónomas a las que hemos tenido esta mañana en un ponencia de competencia digital docente donde les hemos enseñado un avance del producto mínimo viable. Pero, Chema, no puedo leer más de eso. Tienes que entrar en aprende.educala.es y ahí vais a encontrar todas las novedades puntualmente. Muchas gracias, María Jesús. Bueno, en este sentido, Javier González también nos pregunta si, o nos comenta, seguramente hay personas que nos puedan ver en directo. Si tenemos previsto asistir o crear algún evento donde se nos puedan preguntar acerca de estos cursos. Bueno, este evento queda grabado. Esto se está grabando en el canal de YouTube de EducaLab y cualquiera lo puede ver en diferido. Cualquiera que no haya podido asistir ahora mismo lo puede ya. Desde el momento en el que terminemos la emisión en directo queda grabado en el canal de YouTube de Tutor del Revés, que han creado un canal, estos chicos son unos cracks, y han creado un canal de YouTube expresamente para esto. Todos los demás eventos se venden desde el canal de YouTube de EducaLab. O sea, que todo está siempre disponible. Pero, si te refieres, Javier, a algún evento presencial puro y duro, pues sí. El INTEF tiene previsto abrir el aula del futuro y dentro de las actividades del aula del futuro, pues seguramente haremos algún taller o algún evento de presentación y sitio de todas estas cosas, entre muchas otras acciones que se pueden llevar a cabo en este aula del futuro. De acuerdo, para ir cerrando el evento, si alguien quiere hacer una ronda rápida de respuesta o para añadir sobre lo que hemos hablado, este es el momento. Si no, damos las gracias a todos los participantes desde Twitter. Muchísimas gracias a Maica García, a Almudena Franqueira, a Íñigo Rodríguez, a Chema Muñoz, a Javier González, a Marcela Ramírez, por todas las preguntas que nos habéis realizado, habéis enriquecido mucho el evento y muchísimas gracias por haber estado con nosotros este rato. Belén, ¿se quiere despedir? Pasamos a Belén. Ay, bueno, yo sí, yo que no puedo evitarlo. Tengo que despedirme. Bueno, no, en realidad agradeceros todo esto, he pasado un rato estupendo y nada, deciros que no hay cosa más gratificante para una tutora en red que ver un resultado como este, pero además, no solo el resultado, sino lo que he dicho antes, el proceso entero, es que no os ha faltado detalle, de verdad. Así que, me emociona, es que no os lo podéis ni imaginar, de verdad, de verdad, es que si estuviera al lado vuestra os daba un abrazo, una chuchón grande, pero bueno, por ahora lo dejamos así, enhorabuena, de verdad, ha sido increíble, gracias. Muchas gracias, Belén, yo sabes que estamos encantados también nosotros contigo y gracias también a los participantes que tenemos aquí en la sala. Muchas gracias, Noelia. ¿Quieres decir algo? Ha sido un placer compartir esta experiencia con todos los compañeros, así como también con Alex y con María Jesús y con Belén desde casa, la verdad que es un gran placer poder hacer estas actividades que hasta ahora nunca jamás había hecho ninguna y ojalá repitamos esta experiencia. nada más que decir, muchísimas gracias a todos y esperemos en general que os haya gustado el evento. Nada, yo poco más que añadir, dar las gracias por poder disfrutar de este equipazo porque es un equipazo y esto lleva muchas horas de trabajo de taras. A María Jesús por dedicarnos más horas de las que debería de su tiempo, a Belén, que también está fuera de trabajo y no tendría por qué y a todos los que nos habéis seguido en las redes que aunque no hayáis participado a través de preguntas sé que estáis ahí. Gracias y nos seguimos viendo. Yo una despedida rápida solo para dar las gracias a vosotros por tantísimo trabajo y tantísimo esfuerzo y por dejaros arrastrar a la aventura. Para mí es un gustazo que me hayáis invitado. Yo me voy súper contenta a mi casa. Hoy no me importa para nada quedarme nunca en el INTEF pero no me importa para nada quedarme hasta las 9 de la noche en el INTEF para hacer algo así. Es un gustazo de verdad. Muchas gracias. Yo despedida. Quisiera como despedida agradeceros esto. A mí me parece una auténtica maravilla lo que habéis hecho. Decía María Jesús antes que el trabajo en el INTEF para ella es muy entretenido y la verdad que para mí también. Yo me lo paso aquí pipa, disfruto como un enano y este tipo de situaciones las que habéis creado las que habéis propiciado a vosotros también hacen que yo me lo pase en grande. Así que, bueno, pues daros las gracias a todos y estoy encantado de haber estado aquí. Nada, bueno, yo solamente quería dar las gracias a todos por haber participado, a mis compañeros que se lo han currado un montón, a la tutora, a María Jesús, bueno, todo es genial, a les también, muchas gracias por estar aquí y nada, deciros que intentaremos compartir el contenido a través del Twitter con un Storyfy o bueno, todavía lo tenemos que mirar. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Vale, bueno, el evento termina aquí, pero seguimos en las redes sociales. Ya sabéis que en el post que teníamos en el blog en directo del Intef tenéis todos nuestros datos para seguirnos en Twitter y mantener el contacto. Seguiremos viendo vuestras preguntas y os daremos respuestas a pesar de que no nos haya dado tiempo de contestar a todas. Así que, muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!